oye me copia claro esto es reggaeton superstore y que se sienta la presión es lo que voy a manejar lo que voy a manejar nunca vamos a abrir aquí nunca me he montado en un carro de esto esto que modelo es B? es 2015 2015? es lo que estoy en el mundo bueno ahí manejando la humildad me voy a montar en un carro de 2015 pues porque yo todo es 2020 todo es 2020 2020 no aquí muchachos no les había mostrado el interior del Audi la verdad miren como los cambiamos vos has visto me siento como Salomundo como Salomundo me dijo lo mismo me dijo que esto es de Salomundo ojalá me hizo como prevemos mostrar la llave bueno yo la llave esta bonita como le hundo aquí es una llave así esas típicas bueno se mete aquí normal y ahí está el neutro ay esto es automático si si el carro es completamente yo he manejado de embrague o sea yo y ahí ya más no dale más hasta que te salgan los testigos uy que bueno que salió ahí la pantalla la pantalla mira que bacana porque uno tiene un botoncito aquí también tiene muchos botones estos carros solamente se ven complicados pero en realidad como lo prendo ya le giras una vez y ya así para arriba pero hay que hundir el pedal del freno es el izquierdo no eso cuántos pedales tiene nomás dos pedales sí porque es que en un carro automático vos nomás usas usas el pie derecho ahí prendimos esta bestia no yo sé manejar parceros la verdad yo tuve eso está haciendo mucho calor sí papi ay esto qué por ahí sacó la cabeza no yo no sabía que tenía eso eso es una aclarahoya como le dicen a eso eso es una aclarahoya un sonrón tú es todo el rubio bueno ahí está en parqueo la música porque luego nos demanda el babone ahí está el parqueo está en parqueo tiene parqueo reversa y neutro y de eSport de eSport entonces de delante vamos a ver lo más sencillo para que uno pueda hacer como que el cambio de manual automático vos el pie izquierdo lo tienes que tener aquí siempre relajando el brazo o lato por ese lujo mentira no puede ser la llave de no pero si yo le suelto el freno ahí se apaga no tranquilo yo estaba pegado ese freno yo estaba pegado tiene buen aire parcero no es como los autos que me subo por ahí de unos amigos que no tiene buen aire a pesar de que se ha apagado mentira el carro ya está prendido pero mira él tiene un descanse a pieza de la izquierda para que pongas el pie ah si aquí este entonces vos ahí te relajas y ya el único que te vas a hacer es pisar con el pie izquierdo y el derecho para meter los cambios o sea con este muevo todo para mover el cambio aquí como que de parqueo a reversa neutro o a dinámico que es normal para manejar tienes que hundir el freno te hundir el freno y para moverlo pero si voy andando no hay necesidad no cuando vos ya estás andando él ya anda en D y ahí ya él anda tranquilito si yo le suelto el freno ahí él se va yendo solo ajá se va yendo solo sin hundirle el acelerador obvio mira vos que aquí dicen menos y más que eso es para subir y bajar los cambios o sea que yo me puedo ir sin esto exacto vos puedes coger esta pan blanca y la metes aquí y mira que ya dice ya más y menos entonces ya aquí ya queda manejando acá ah y que lo siento por revoluciones por sonido del motor por revoluciones o por sonido del motor lo puedes ir pillando ahí y le vas metiendo igual él también te avisa sale aquí una flechita como para que hagas el cambio no pero ponémelo en otra en automático en automático para yo irme aquí para yo irme del lado aquí estamos por todo el farillón para los que no conozcan ahí está el cauca el río cauca está aquí nomás ahorita podemos ir a tirar baño ahorita ahí quieren bueno vamos a irme aquí pues ya si ahí lleva relajado el carro va en tercera en tercera ya ahí lleva en tercera y como hago para que suene así como vuelva así a sonar ahí hay que ponerlo en modo esporto hay que bajarle los dos cambiesitos de aquí y ya si va a irle dos veces en el cosito él va bajando los cambios para arriba para arriba para al halo para donde vos pero tengo que disminuir la velocidad tampoco no no es necesario ah pero esta paleta es muy completa es que atrás viene un carro ahí oye maica eso es a la duro ay no eso es a la uy y por qué me mueva a parar no me mueva a parar acá así que eso solo voy a hacer para que subiera el cambio porque cae y estalla el motor cae mira por ejemplo aquí ya se ve la rueda ay marica el hueco el hueco el hueco el hueco lo vas a asustar uy pape es que claro el man está todo nervioso y luego si le mete la chicleta re duro no es que yo se va o sea yo te digo yo tranqui claro vos hablas las dimensiones si la dime obvio yo no mal no lo voy a golpear el hueco me asustó yo creo que la cara mía tuvo que haber sido buena huevo eso sonó muy bacano muchachos eso suena brutal y eso que vamos con el aire si no trabajamos el aire bajamos los videos mira eso es como vos has visto eso es un juego como los Lamborghini y que bajan y para mí si haga como en un hueco si si bueno aquí para esa normal lo ponemos en manual le giras la blanca así y ya y aquí subir los cambios para acelerar acelerador a fondo y a 5000 RPM lo metes y ya aquí así le hago así duro duro pam pam así vas a ver que va a sonar como a 4500 pero bueno no fuimos ¿cuáles son las revoluciones? en la izquierda el que se mueve al menos para meterla hasta tercera pues o segunda no sé si el chiste es para que suene así bien bacano es que eso tiene una caja de doble embrague entonces eso es lo que suena ay marica en un taxi pero que como la gente no eso es una chimba una sensación increíble obviamente el carro le da una sensación a uno diferente ¿no? obvio ¿a qué? dale pues ¡hul! ¡sí! ¡ay! ¡ay! ¿qué pasó? no me dices que ¡hul! usted me hizo la aposta ¡hul, marica! ¡eso me hizo la aposta! ¡eso no es para nada! no, no, obviamente eso es una extensión mira que la paleta de verdad está aquí obviamente ¡ah! maris pero la herida te contó no, me dices que te hiciera ¡ay! 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 hace rato no me reía tanto ¿usted lo hizo de la aposta? ¿no? no, no, no y tú esconde la paleta ¡ay! porque no porque es que eso a mí tiene una vez pegado una vez esa pero pues esto es un pegante eso va con un pegante ahí nomás ¡no, marica! que chapa weón o sea que ¿cómo se hunde? ¿cómo se hunde entonces? ¿aquí? puede hundir aquí o acá también acá también normal pero pues no no para romperla pero hasta aquí 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 ya está hundiendo claro, mano cuando ella ella te hace el click es que ya está ¿sí? sí ¡ay! eso es suavecito marica ¡ay, papi! me diste reír demasiado yo creo que esa cara que tuviste que haber hecho es todo muy chava pues claro yo ahorita tengo que pagar eso ¿cómo va a irnos aquí? el parcero que yo que había roto el carro obviamente eso nomás es una extensión vamos a ver otra vez aquí toma dos toma no, pero no lo hice mal oye, no tenés que soltar el acelerador uy, suena que es que no, bueno, lo hice mal bueno, lo hice mal porque no se escucha, parceros che, bueno es que la DSG suena durísimo pero suena solamente cuando vos lo estás pisando en forma siempre está bueno ¿cómo pita aquí, eh? ¿cómo pita aquí? yo le iba a pitar a Javier eso lo pitaba, güey obvio, ahí se hay que pitar duro duro sino que uno, pues o sea, entiéndame que uno de de ¿cómo le digo? ay, mario ahí se ve aquí suave, relajado que es un poquito es muy bajito, güey sí, sí que me queda re más suave relajate al pasarlo termina de pasarlo y ya ay, marica se lo golpeé no, pero no pasa nada el carro se ha pegado así antes bueno, parceros fíjense, ahí tal parcero Santiago nos va a mostrar nos va a mostrar cómo es que se maneja en realidad, pues obviamente yo manejo con cuidado porque no es mío y pues tampoco quiero golpearlo y generar un accidente pero se siente brutal manejarlo pero ya lo golpeaste por debajo ya lo golpeé pero ya lo golpeé pero está bien, no pasa nada estoy que saco la cabeza por aquí, parceros pero bueno no quiero pasar uy, marica fíjense con los huecos ahí ya escuchaste el eso es Melo esos son los huecos de la transmisión ese marica así maneja como el costo de la luz está atrás de esto o el de los direccionales no lo vayas si, son los direccionales bueno, ahí estamos parceros vea el jarillo por acá eh, chimba tiene muchos botoncitos vea esto que es fibra de carbono esto es para manejar el radio y si esto es fibra de carbono pero es imitación fibra de carbono no es de verdad es solamente un cojito que le compramos aparte es como para que se viera más chimbita estás, pero, parcer uy, marica ay, mi mamá ay, mi mamá su marca se le da muy duro bueno, lo más bacano de un carro así como con suspensión y eso es la velocidad y poder moverla ay, la fila es la tensión oye, eso como suena hueón no, porque suena así ve ay, mamá mira la curva ok, pronto viene alguien eso como suena parcer eso que suena la válvula de alivio suena lo que te dije al principio porque suelta como el aire del motor mira uy, mamá eso hace unos sonidos muy bacanos la verdad la verdad no, espera la verdad que compre un carro que es una cosa que llevaba magnaflok y eso sí ya queda tirando más peba así que uno cuando come fríjole más rico uy, qué chima marcel suena brutal hueón porque hueón toque que moto yo una moto se la acelero uy, mami qué chima qué chima así marica no hace todo la válvula está acá la válvula por encima la válvula desciende el aire no no sale caliente usted me quiere hacer una no sale caliente no sale caliente así desciende no, pues yo no la voy a pegar más no, no, no no, no no, barcelo está brutal van a manejar auto es una chamba o sea bueno, barcelo ahí está no sé el video primero muchas gracias al parcero por enseñarme a manejar la verdad ya me siento más confiado con una moto obviamente no va a coer una tan grande no, yo no lo voy a decir obviamente a Diego que me puse pero una chamba a manejar este carro parceros bacano el parcero Santiago por venir hasta por acá espero que les guste la relación día 3 del parcero santiago y pues primero lo van a ver en el canal de él y después cuando lo vean va a ser pues no sé un mes dos meses después parceros suscríbanse le like comenten compartan si quieren ver otro caso pues los haremos manejando y nos damos el rossi por ver